Yo quiero chupar, y con la banda y algo mal, yo quiero ser verdad Eso, y vamos a estar cambiando de género, vamos a ver qué tal bailan Así que estos son los temitas, con estos temitas que vienen Vamos a ver quién se lleva los premios Cantando con mis amigos, no voy a parar la parra Que me sirvan otra chela, que esta noche no se para Bien loco en la madrugada, con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando, que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar, y con la banda y algo mal, yo quiero cerveza Hasta que flote la cabeza, mami con maría Vivir la fiesta todo el día, toda la semana Hasta las seis de la mañana Que loco en la madrugada, me sigue la policía Eso, y vámonos a bailar, saca tus mejores pasitos Saca tus mejores pasitos Y ahí va el primer regalito de la noche Eso, y muévete, muévete, muévete Que vamos a ver quién se lleva el primer regalito de la noche ¡Sí! la vaca la vaca tengo un problema en el radio cuando la tengo chica la leche de esa vaca es bien pura de verdad la vaca 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 Con este temita Vamos a ver Quien se va a llevar el regalito esta noche Así que Vámonos a bailar Saca tus mejores pasos Que ahí va el primer regalito de la noche Y quiero ver A mi gente con las manos arriba Manos arriba, manos arriba Manos arriba, eso Muévete, muévete, muévete Y ahí va el primer regalito Están escogiendo al ganador Eso Y regáleme las palmitas arriba Palmas, palmas, palmas El que mejor aplauda Ese es el que se lleva el primer regalito de la noche Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Palmas, palmas El que mejor aplauda esta noche Ese es el que se va a llevar el regalito Eso Y el jurado de esta noche va a ser el público Así que la gente va a ser el jurado esta noche Así que vamos con las palmitas arriba Palmas, 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 palmas La mano arriba, arriba La mano arriba, arriba La mano arriba, arriba La mano arriba, arriba Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y la gente va a ser el jurado esta noche, así que ustedes van a decidir quién se va a quedar el regalito esta noche. Arremata, recuerda sí, arremata, recuerda no. Eso, y el público va a ser el que va a decidir esta noche. Así que vamos a ver quién se va a llevar el regalito de esta noche Y el público va a decidir quién se lo va a llevar Así que vamos a empezar del lado izquierdo, ¿qué les parece? Vamos con los primeros, con los hombres de esta noche que estuvieron bailando A ver, regálenme los aplausos para los caballeros de esta noche Eso, con las damitas que siguen a continuación, eso, los aplausos para las damitas esta noche Vamos a ver quién va a ser el ganador, ustedes van a decidir Con la tercera parejita de la noche Con la cuarta parejita de la noche, a ver los aplausos, eso Con la quinta parejita de la noche Con la sexta parejita de la noche, a ver el ánimo, los aplausos esta noche Con la séptima parejita de la noche Con la octava parejita de la noche, a ver dónde están los aplausos, eso Con la novena parejita de la noche Con la parejita de la noche, a ver Con la parejita de la noche, ¿quién es la once? Eso, a ver los aplausos para la parejita de la noche Para la parejita número doce, a ver los aplausos igual Eso, entonces, la parejita ganadora de la noche es Eso, a ver, fuertes los aplausos para la parejita número tres Para la parejita número cuatro Para la parejita número uno Eso, y creo que la parejita ganadora es la número uno, ¿eh? Así que el regalito de la noche es el chalequito Eso, y vamos con el segundo regalito de la noche, ¿eh? No se me bajen, no se me bajen Ahora vamos a ver La parejita número dos Los aplausos para la parejita número dos Los aplausos para la parejita número tres Para la parejita número cuatro Pues yo creo que la cuatro, ¿eh? Así que fuertes los aplausos para la parejita número cuatro Eso Así que vámonos a continuar con más temitas, ¿eh? Vámonos a bailar estos últimos temitas Que nosotros ya menos nos vamos Que luego se ve la骯ita número tres Qué luego Tienen más des hola Tienen más des hola Tienen más des hola Tienen más des hola Tienen más bullying Tienen más des hola